Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso vamos a ir con otra partida comentada, como ya subí previamente en el canal y la verdad que os gustó bastante pues este tipo de subir las partidas, ¿no? Yo jugándola ahí a mi bola tranquilamente, más centrado en el juego y luego ya comentando, explicando por encima, simplemente centrado en la explicación, como debe de ser. Ya sabéis que las partidas que suelo seleccionar son partidas, no porque demos paliza, no por nada de eso, sino porque puedo sacar algo en claro, ¿vale? para explicaros y considero que todos podemos aprender algo de esta partida, así que por eso he elegido esta. Me ha parecido desde luego una partida muy interesante y como ya habréis visto en el título, se trata de cómo jugar, cómo jugar, si empezamos perdiendo una partida, gente. Porque jugar, cuando empezamos ganando, cuando nos sale todo perfecto, cuando nos sale todo lo que estamos buscando y ya empezamos a encadenar una racha de victorias, es relativamente sencillo, ¿no? Pero se complica la cosa cuando las cosas no nos salen bien, vemos que todo el mundo está encadenando esa racha de victorias y nosotros nos estamos quedando atrás, así que por eso he decidido coger esta partida en la que lo único que os voy a contar, que os voy a spoilear, es eso, que empezamos perdiendo y no os voy a decir cómo terminamos, ¿vale? En este momento pues hemos metido ese Anti-Mage, ya sabéis que me considero muy fan de esta unidad en el Early, me gusta bastante. No es un frontline tan potente como otros, pero sí que lo podemos utilizar de skinnero un poquito más resguardado que un tanque y está muy bien el tema de ir quitando mana. Tenemos de momento Enchantress, aquí tenemos varias opciones, podría coger tanto el ciclo completo, que funciona muy bien con druidas, gente, como el potenciador de vitalidad. En este caso cogemos el ciclo, que cada vez que se muere una unidad druida, ¿no? Pues deja esa curación alrededor. Bueno, muchísima gente ha subido ya héroes a dos estrellas. Nosotros, bueno, pues con calma, vamos a nuestro propio ritmo. Tenemos ronda 3, es la última contra monstruos. De momento no tenemos nada de nada, o sea, no tenemos ni una alianza, ni tenemos una unidad dos estrellas. O sea, nada de nada. Vamos a ver si sacamos algo para la ronda 4, y si no, pues tocará improvisar. Estamos a falta de un Enchantress. Para sacar ese Enchantress 2. Aunque no saquemos un Enchantress, si sacamos un Prophet nos serviría. Vale, aquí también tenemos varias opciones. Broche o gema, broche o gema, broche o gema. Hay dudas. Al final he cogido gema. Bueno, estamos a tope de globales, ¿eh? No tengo ningún objeto físico como tal. Todos son objetos globales o pasivas, como queráis llamarlo. Tenemos ahí un PUC que nos cierra la configuración de evasivos. De hecho, ha ido para adentro. Así que tenemos alianza de evasivos, gente. Tenemos por lo menos una alianza para el early. No sé ni cómo poner esto, o sea, no sé ni... ¿Qué estás haciendo, yugo de la vida? Vale, hemos dejado al final el PUC como falso tanque para intentar repartir un poco el daño y que no peguen a Luna, que va a ser la única fuente de DPS que tenemos. Como veis, tenemos una alianza inicial, pero no tenemos nada fuerte. O sea, en el momento que nos toque con alguien que lleva varias unidades a dos estrellas o que lleva una alianza de guerreros, por ejemplo, que nos va a mitigar muchísimo el daño, estamos totalmente muertos. De hecho, mirad, simplemente nos hemos encontrado delante con un héroe de categoría 3, como es el Terror Blade. Y con la curación que ha dejado la enchantress ahí, los mosquitos, las libélulas brillantes, pues le ha subido full vida y nos ha podido reventar ese PUC y a esa Luna, que es que son unidades muy mierdes inicialmente. Hemos hecho ahí un cambio, hemos metido Venomancer al banquillo. Siempre recomiendo tener unidades en el banquillo, gente. Nunca se sabe cuándo nos van a salir copias adicionales y pueden entrar a jugar, ¿vale? No perdemos nada por invertir ese oro en unidades extras y dejarlos ahí en el banquillo. Hemos subido el Anti-Mage de primeras. Vamos a ver, porque tenemos varias opciones. Creo que me estoy pensando, me estoy planteando el vender el Morphling. Al final no lo hacemos, porque teníamos esa posibilidad de vender y forzar un level 5, pero como tampoco tenía una unidad determinante que pudiésemos sacar, decidimos jugar más de forma pasiva. Vamos a esperar un turno. Esto es lo que estaba comentando, ¿vale? Nos enfrentamos ahora a alguien que lleva una alianza de guerreros. Lleva tres guerreros, uno de ellos, dos estrellas. Y esto sí que es un early fuerte, por ejemplo. Nos mitigan muchísimo el daño físico. Así que nos han pasado por encima. Perdemos vidas nuevamente. Llevamos dos rondas perdiendo. Nos ponemos últimos en la partida, gente. Creo que esto es un panorama bastante normal, ¿no? De hecho, creo que es más normal empezar mal que empezar bien. Así que decidimos, pues eso, invertir oro, gastar dinero. Tenemos ahí, pues, ese Venomancer, ese Anti-Mage y ese Batrider, ¿vale? Que son unidades que podemos llegar a jugar. Así que nos hemos quitado, pues, ese Viper que cuesta tres de oro para pillar estas opciones. Y nos quedamos a un Batrider de subirlo, un Enchantress de subirlo. Y, bueno, un Venomancer también de subirlo. Y tenemos ese Anti-Mage, de momento, en reserva. Que si acabamos jugando evasivos, pues, ¿por qué no podemos apuntar a un Anti-Mage 3? Eh, como veis, estando en último puesto, hemos hecho ese R-Roll. ¿Por qué hemos hecho ese R-Roll? Porque teníamos varios héroes con dos copias, gente. O sea, tampoco estamos locos. Si estamos esperando a que la suerte se ponga de nuestro lado y nos saque doble copia, no va a ocurrir. Pero si tenemos dos y nos falta un tercero, sí que podemos arriesgar y hacer ese R-Roll. Porque tenemos más probabilidades, ¿vale? Tenemos más probabilidades de sacar. Hemos pillado un Prophet. Así que se vienen los cambios. Quitamos Luna. Quitamos Venomancer. Metemos Prophet. Metemos Enchantress. Seguimos manteniendo la alianza de basivo. Importante. Y vamos a sacar un héroe en más de dos estrellas. Y, además, le vamos a dar uso a esa global que hemos pillado en las primeras rondas. De que cuando un Druidán muere, deja esa curación en área. Seguimos teniendo el Puck en el Frontline, ¿vale? Tenemos dos estrellas. Lo estamos utilizando de falso tanque. En este caso no se ha salido el enemigo a la derecha del todo. Por lo tanto, no ha funcionado como falso tanque, ¿vale? Lo normal es que los enemigos se sitúen en el medio, la mayoría de ellos. Sí que hay mucha gente que le gusta jugar esquinada. De hecho, yo juego esquinado cuando no tengo, por ejemplo, un Frontline fuerte. Y sí que tenemos muchísimos Ranguets. De hecho, es probable que en algún momento de esta partida acabe moviéndome a un lateral porque yo creo que va a estar mucho más segura la formación. Aunque tenemos la Enchantress que solo tiene un alcance 2, ¿vale? Y hay que tenerla relativamente cerca de la Frontline para que no se mueva. Pero es muy probable que acabemos moviéndonos. De momento no hemos hecho level up. Así que estamos jugando de forma pasiva, no agresiva. Vamos a asegurar, yo creo, ese puntito de interés. Nos estamos quitando unidades. Pues bueno, que de momento no pinta nada en la formación. Y cogemos este Puck, aunque está lejos, ese proyecto de Puck 3. Y ahora sí que sí, hacemos level up porque ya nos estábamos quedando atrás, gente. ¿Podíamos esperar a subir de forma pasiva al héroe? Sí, podíamos esperar a subir de forma pasiva ese nivel. Pero entonces no empezamos con la primera remesa de héroes de nivel 5, ¿vale? Sino que cambiaríamos de ronda, nos aparecerían los héroes correspondientes al level 5. Y luego subiríamos el nivel. Es lo que ocurre cuando se sube de forma pasiva. Ahora le hemos metido directamente 5, ¿vale? Y esta remesa de héroes es como si fuésemos level 5, ¿vale? Somos level 6, pero como hemos subido a ese level 6, lo que estaba explicando de forma pasiva. Es como si fuesen de 5. Sí que hemos completado, sí que podemos meter una unidad más. Pero como no hemos hecho nosotros la subida de nivel antes del cambio de ronda. Sino que se ha producido la subida en el cambio de ronda. Nos cuentan esos héroes que nos respanean como si fuésemos nivel 5 aún. No sé si ha quedado claro lo que quería explicar, espero que sí, gente. Y bueno, lo que sí hemos hecho es quemar el oro. Queremos cortar esa racha de derrotas. Hemos metido 2 unidades más. Tenemos ya 5 evasivos. Si pudiésemos meter un sexto evasivo esto se iba a notar bastante. Y bueno, como veis, cada vez que muere un druida, pues dejamos esa curación zonal. Que nos da bastante aguante. Veis, ahí se muere también un arbolito y deja también una curación proporcional a la vida que tiene el arbolito. Que no es mucha, pero oye, que dejen curaciones nuestros summons, pues está muy bien. O sea, funciona muy bien la global de druidas con el prophet. A mí, desde luego, me gusta mucho. No tenemos nada de oro, gente. Estamos en una ronda 9. Normalmente yo recomiendo en una ronda 8 estar ahorrando ya. De hecho, si os dais cuenta, en el oro de la gente, todo el mundo ya ronda los 10. Entre 10 y 20 de oro se suele tener a estas alturas. Y nosotros estamos a 1 de oro. Vamos a la ronda 10. Primer descanso. Nos quitamos los Venomancer, viendo que no aparecen por ningún lado. Descartamos ese proyecto de Pug tan a largo plazo. Y nos aseguramos, pues, meter un puntito de oro, ¿vale? Por intereses. Porque necesitamos empezar a sacar oro. Necesitamos empezar a sacar oro de intereses. Y necesitamos empezar a sacar oro de racha de victorias. Para compensar un poco esa inversión inicial que hemos hecho. Tanto en los re-rolls que hemos metido en el early. Como en la subida de nivel tan agresiva que hemos metido en estas últimas rondas. Ya que hemos empezado una partida muy floja. Hemos tenido que invertir oro para no bajar más vidas, gente. Porque si hubiésemos dejado 2 o 3 rondas jugando de forma pasiva. Fácilmente ahora podríamos estar rondando, pues, como la gente de ahí abajo, ¿no? Unas 70 vidas. Y al final es una cosa que se nota. Es una cosa también que ha cambiado bastante, ¿vale? En el meta actual. Antes, si recordáis, funcionaba muy bien jugar de forma pasiva. Ir ahorrando hasta una ronda 15, una ronda 18. Encadenar racha de derrotas. Pero ahora, el meta actual favorece mucho más el juego agresivo. Porque tenemos esa bajada de vida extra que antes no había, ¿vale? Nos meten uno de daño más en cada ronda. Por lo tanto, si hacemos mucha racha de derrotas, nos quedamos fuera. Porque cuando podamos remontar la partida vamos a estar a 20-30 vidas. Y ya sabéis que se tarda en remontar una build. Hay que meterle varias rondas buscando héroes. No se hace en una sola ronda. Y claro, si palmas una o dos rondas estando a 20 vidas, pues te vas fuera. Así que es mejor cuidar de primeras. Que no pase eso. Evitarlo. Hemos subido enchantress. Esto nos va a potenciar bastante. Porque ahora tenemos ese prophet asegurado. Dos estrellas. Y básicamente es como si jugásemos con cuatro héroes dos estrellas. Otra cosa, gente. Cuando empecéis muy mal, como ha pasado en esta partida, ¿vale? Salimos a una ronda 4 sin tener nada. Salimos a una ronda 5 sin tener nada. Invertimos oro en una ronda 6 intentando buscar o bien. En una subida de nivel dos estrellas. O un level up rápido. O una alianza. Cualquiera de las tres alternativas para potenciar lo que tenemos en el tablero. Si no sale, gente. No salgáis de la partida. Que he visto ocasiones en las que gente se sale de la partida. Y dice, venga, esta voy mal. Y hasta luego. No. Porque te llevas un top 8. Y eso es una pérdida enorme de puntos. Sobre todo aquellos que todavía estáis buscando subir al rango. Gran jefe, ¿vale? No salgáis de la partida, gente. Aguantar hasta el final. Porque se puede remontar jugando bien y con cabeza. Estamos en una ronda 12. Tenemos 21 de oro. Estamos a mitad de tabla. No estamos más fuerte que todos nuestros adversarios. Ni tampoco estamos más débil que todos nuestros adversarios. Estamos en un punto medio de tabla. En cuanto a la potencia de lo que tenemos en tablero. Si yo me tuviese que ubicar ahora entre los 8 jugadores. Diría que estamos en potencia en el quinto o sexto puesto. De momento tenemos esas globales. De evasivo, de druida y la gema de invocación. Que cuando nos dejan invocar de forma más cómoda al Prophet. Le podemos sacar bastante más partido. Vale, esto es lo que estaba comentando, gente. O sea, ronda 12. Estábamos ocupando un puesto, como ya digo, para mí. En cuanto a potencia de ejército. 5 o sexto. Y he dicho, mira, nadie va a meter ahora un ruseo de level. Vamos a invertir oro, gente, en el early. Vamos a hacer ese level up forzado. Y así, aparte de tener un hueco más, una unidad más. Muy importante, porque efectivamente completamos esa alianza de evasivos. Que nos faltaba uno. Y teniendo luna en el banquillo sería absurdo no aprovecharlo. O sea, se va a notar muchísimo el cambio de evasivos 3 a evasivos 6. Y no solo eso. Además, al subir un nivel más. Mejoramos la calidad de los héroes. Que nos van a ir apareciendo en tienda. Pero bueno, nos da de momento la ventaja de una unidad extra. Y esa alianza de evasivos completada, ¿vale? Ya es un paso. A partir de aquí. Yo creo que si hemos gastado el oro. Interesa mantener a toda costa. Si ganamos esta, una racha de victorias, ¿vale? Si no ganamos esta, reforzar nuestro ejército. Saltan ahí las curaciones de la pasiva de druidas. Tira su zona del Razor. Pero bueno, nos lo hemos curado prácticamente. El daño que nos ha hecho de zonal lo hemos curado con la curación zonal de druidas. Que me parece que está bastante guay, ¿eh? Las cosas como son. Ay, ronda 14 que estaba bebiendo agua. Que me quedo seco si no. Tenemos ahí un Phantom Assassin. Y lo que estaba comentando hace un momento. Nos cargamos los intereses de 21 de oro. Que tendríamos intereses 2. Pero metemos un Phantom de 2 estrellas. Porque nos faltaba hasta este momento una fuente de DPS verdadera. Ahora tenemos una fuente de DPS, el Phantom. ¿Vale? Tenemos al menos una unidad que es capaz de boostear. El Phantom 2 estrellas funciona realmente bien. Vamos a ver si consigue meter unos buenos spikes, unos buenos bursts. Y volar unidades. De momento está pegándose ahí atrás contra el DK. Y contra el Chaos. DK que es una unidad de tanqueo muy fuerte. Y lo ha volado, ¿eh? De dos criticazos. Ahora está contra el Chaos. Con el Pug también que lo han lanzado para allá. Y bueno, teleport y ha volado el Batrider. Ya sabéis que la Phantom tiene esa pasiva, ¿no? Que es un proc de meter un criticazo. Si no me equivoco, era un 20% de meter 450 del daño. Del daño base. Con dos estrellas, ¿eh? O sea que bastante fuerte. Y bueno, de momento estamos jugando 6 evasivos. Pues, por ejemplo, lo estuve comentando en el último vídeo que subí, ¿no? Evasivos, que es una build que funciona bastante bien contra Warlord. Aunque en este caso, me parece que no hemos visto mucho Warlord. Sí que han arrancado con algún Venomancer. Sí que hay algún Shadowfiend. Vamos a ver. Unidades Warlord siempre va a haber. Porque hay varias de ellas que están bastante fuertes. Otra cosa es que haya alianzas Warlord. De 2, 4 o 6. Que sea lo que realmente podemos hacer counter con esta formación. Vale, tenemos ese evasivo inicial, gente. Con la global. Que evadimos los primeros segundos. Así que realmente tampoco me he molestado en cambiar la formación. Porque teniendo el Puck delante que hace daño. Podríamos tanquear los primeros segundos con cualquier unidad. Porque todos van a evadir los ataques. Y luego los críticos nos van a entrar igualmente, ¿vale? O sea, tengamos evasión, no tengamos evasión. El crítico salta todo. Salta la evasión y te lo zampas. O sea, que si salta el proc de crítico. No nos vale de nada la evasión. Y si no salta, pues entonces no nos entra daño. En cualquier caso, hacemos la ronda. Aquí no tenemos nada que me entusiasme. Pero lo que más podemos utilizar es el saco de arena. ¿Vale? Lo podemos llegar a sacar partido con la Phantom. Cegamos en la casilla donde aterrizamos. Y 50% de perder esa posibilidad. Y bajar el maná de la unidad en la que caemos encima. Tenemos ahí un Anti-Mage. Lo lógico y normal sería no pillarlo ahora. Porque no lo vamos a sacar al tablero. Y nos fastidiaríamos ese Interest 3 que tenemos ahora mismo. Recordar que hemos subido al nivel 7 súper, súper pronto. ¿Vale? Para compensar esa debilidad que teníamos en mesa. No íbamos con ventaja para nada. Ya he dicho que de potencia de tablero teníamos un quinto o sexto puesto. Tal vez comparado con el resto de jugadores. Y ha sido cuando hemos metido esa unidad extra y hemos podido colar el Phantom. Cuando nos hemos posicionado bastante más fuertes. Ahora estamos encadenando esa racha de victorias. Y lo que nos interesa también es cuidarla. Tenemos 0 de oro, ¿eh? Tenemos 0 de oro. Así que nuestra fuente principal de ingresos va a venir de la racha de victorias. Necesitamos cuidar esa racha de victorias. Pero, pero, vais a decir, joder, Yugo, pero te has vuelto loquísimo. Has metido en una ronda 17 un level 8. Todo el mundo acaba de subir ahora a level 7 y nosotros hemos subido a level 8. No tenemos nada de oro. Ellos tienen todos 40, 50 de oro. Van a generar un montonazo de oro. Vale, gente. Como ya digo. Si empezamos mal la partida. Tenemos dos opciones. O seguir mal y tocar madera. A ver si nos sale lo que necesitamos. O forzar. Mejorar lo que tenemos en mesa. Como hacer reroll. Al final es algo random. Que no siempre nos va a mejorar. Jugamos con lo que sí que nos va a mejorar siempre. Que es una unidad extra en tablero. Y ahora lo que queremos es mantener esta racha de victorias que tenemos. Que ya es 5. Nos va a generar bastante oro. Nos quedaría la racha 6, la 7 y la 8. 7 y 8 que son las que generan más de oro. 4 de oro cada una. Más el puntito de oro de victoria. Y a ver si con esta racha nos podemos meter al nivel de oro del resto de jugadores. ¿Vale? Así que lógicamente si venimos de tener esa racha de victorias. Invertimos oro para cuidar esa racha de victorias. Que es lo que nos va a generar más oro. Ya que con intereses ya estamos muy detrás. ¿Vale? Pillamos esa winz. Deberíamos de pillar también ese... Bueno, ahora mismo no podemos pillar ese templar. Pero imagino que lo cogeremos en el cambio de ronda. Porque me suena goloso. Bueno, pues finalmente en un arrebato lo cogemos. Lo compramos. Y lo metemos, ¿eh? En juego. Dejamos a la Windranger fuera. Al banquillo. Y metemos a la Templar. ¿Por qué metemos a la Templar, gente? Pues porque es asesino y se va a beneficiar de una de las globales que tenemos. Que es la del saltito con asesinos. Cuidadito con ese sniper. Ok. Esto es lo peor que nos puede pasar, gente. O sea, invertir todo nuestro oro. Como ya digo, partida 100% real. Yo creo que mucha gente se sentirá identificado con lo que estamos viendo. Invertimos todo nuestro oro. Nos lo jugamos todo. A mantener una racha de victorias. A generar ese oro extra. Gracias a nuestras victorias. Y llega un tío que en este caso tenía daño burst, ¿vale? Nos snipea con su sniper. Nos revienta. Y nos cortan esa rachita de victorias que llevamos. Y por lo tanto, esa fuente de ingresos que teníamos. Y ahora mismo nos quedamos con un tablero relativamente fuerte. Que podemos vencer a prácticamente todos los jugadores. Salvo a uno o dos. Pero no tenemos ingresos. ¿Qué hacemos en este caso? Pues lo que habéis visto. Vendemos el banquillo. Las unidades que no vayamos a jugar de forma inmediata. Y podemos vender por oro, ¿vale? Porque vamos a generar intereses. Las largamos. Más adelante, si seguimos en la partida, ya veremos de buscar unidades. Gente, no tengáis unidades. No tengáis héroes muertos de risa en el banquillo. Si los podéis vender, ¿vale? Para subir los intereses que vamos a generar entre rondas. Así que es lo que hemos hecho. Ya que no tenemos fuente de ingresos por victoria, por racha, en este momento. Pues vamos a intentar generar algo de oro por intereses. Ronda 19 la hemos ganado. Uno de oro más. Teníamos todavía 20 y pico en el cambio de ronda. Así que tenemos dos más de intereses. Entonces, no generamos tanto oro como la mayoría de la gente. Pero estamos en una buena posición. Importante de todo esto. No tenemos mucho oro, ¿vale? Pero tenemos vida. La vida al final es un margen de tiempo. Y si estáis viendo, tenemos por ahí abajo un pobre chino que tiene una vida. Un ruso que tiene también 30 vidas. A ver, no pobres por la nacionalidad, lógicamente. Sino porque están bastante tocados. O sea, 30 vidas. Todavía tienes un par de rondas de margen. Pero, hostia, tío. Una vida, como cometa un fallo y le toque contra un rival fuerte. Ese tío está fuera de la partida ya. Entonces, nosotros lo que hemos buscado jugando de forma agresiva en el early. Que, como ya digo, el meta actual favorece bastante el juego agresivo. Pues era evitar esa situación. Estaría ahí abajo en vidas, gente. Estamos abajo en oro, ¿vale? Pero el oro se puede recuperar. Las vidas no. Hay que tener eso en mente. Ronda 20. Tomato, potato. Intento repartir el daño. Hay veces que me sale bien. Hay veces que no. En este caso va a ser un poquito random. Dependiendo de los procs de la Phantom. Que le ha saltado al otro héroe. Le ha metido un criticazo. Y ahora se ha volado el otro. La ha tanqueado con ese evadir. ¿Veis que no le puede pegar a la Phantom? Cuidadito que viene, cuidadito que viene cabreado. No saltan los evadir. No saltan los evadir. Ha salto el evadir, pero... Esta ronda me encanta, ¿eh? Esta ronda me encanta. O sea... Fucking boss. Potato y tomato. Bueno. Tenemos objeto de calidad inferior. En este caso, pues... O la égida o la esencia octarina. Lógicamente. Puente de creación no pinta nada con nosotros. Y la égida yo soy bastante reacio a cogerla. Sinceramente. O sea... En algunos casos muy concretos. Sí que nos puede salvar la vida. Pero si estamos en una partida de 8 jugadores. Retrasar un turno nuestra muerte. Si ya estamos ahí abajo a punto de morir. No nos va a hacer ganar. Eso seguro. Y bueno. Una esencia octarina. Pues sí que puede evitar. Que en este punto en el que estamos. Que no vamos mal de vidas. Pues tardar más en perder vidas, ¿no? No puede reforzar bastante la configuración. Si lo metemos al DK. Tenemos el DK. Porque tenemos esa combinación con Puck. Y además, pues así Puck nos sirve de tanque. En ese backline, ¿vale? Si saltan asesinos a por Puck. Pues con el cambio de fase puede aguantar. Perdemos nuevamente. Creo que ha sido contra un guerreros... Guerreros cazadores, ¿no? Recordar que estamos jugando evasivos, ¿vale? Que los evasivos son débiles contra gente que tiene mucho daño y tiene control de masas. Porque cuando nos aturden nos meten el daño full. Recordar que los evasivos también son débiles contra gente que juega configuraciones muy sustain, muy de aguante. Como puede ser un belicoso, por ejemplo, con buenos tanques. Y recordar que evasivos es débil también contra asesinos que nos meten críticos y nos entran ahí a pecho descubierto. Pero, por ejemplo, evasivos tiene la ventaja de que si nos salta la evasión, tardan más en cargar el maná a nuestros enemigos. ¡Wow! Habéis visto ese salofín ahí detrás, ¿no? Como nos ha crujido. Ha venido ese salofín con daga detrás a nuestro backline y nos ha metido una buena. ¡17 vidas perdidas, gente! Llegados a este punto estaréis pensando, madre mía, esto ya se está poniendo feo, ¿eh? La poca ventaja que habíamos cogido al principio la estamos empezando a palmar. No tenemos oro. Esto me suena a una partida que jugué yo el otro día. Quiero decir lo que estaréis pensando, ¿no? Cuando estéis viendo esto. Esto me suena a una partida que jugué yo el otro día, que parece que iba bien, que luego remontaba, pero luego me empiezan a reventar. Bueno. Partidas reales. Gente real. ¿Qué estamos haciendo? Quemar el oro, gente, o nos vamos fuera. O sea, se ha visto dos rondas seguidas. Se ha visto dos rondas seguidas. Tenemos un DK. Fuera el Prophet. Aseguramos el Anti-Mage. Hay que cortar esta bajada de vidas. Porque si en dos turnos hemos perdido veintipico vidas, en dos rondas más nos ponemos ahí abajo de tabla. No queremos eso. Bajo ninguna circunstancia. Otra vez hemos quemado el oro, ¿vale? Lo que no queremos es perder vidas. Hemos metido súper agresivo en una ronda 23. Ya sabemos que tenemos tres jugadores por encima que tienen más vida que nosotros y mucho más oro que nosotros, ¿vale? Ok. Para poder disputar contra esos tres jugadores, primero tenemos que intentar no estar entre los cuatro de abajo. Que tienen todos el mismo o menos oro que nosotros y menos vidas. Así que hay que defender nuestra posición, ¿vale? Luego, Dios proverá, ¿no? Que se suele decir. Ojito, porque nos sale esa Phantom. Habíamos gastado 30 de oro anteriormente roleando para subir la Phantom. Y si recordáis, habíamos subido una segunda copia de la Phantom que teníamos en banquillo. Habíamos subido el DK con ese gasto de roll, 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 roll. Y habíamos subido el anti-mage, pero la Phantom no había forma. No salía, no salía. Creo que no te va a dar tiempo, compañero Yugo, de cambiar. No sé qué estabas intentando hacer ahí. Bueno, estaba intentando meter una frontlane de pasivos delante, ¿vale? Porque, como ya sabéis, tenemos la global de que empezamos evadiendo. Entonces, nos interesa que pierdan daño la gente. No jugar atrás, sino jugar avanzados. Porque si jugamos atrás, mientras nuestras unidades se acercan al combate cuerpo a cuerpo, se nos ha pasado esos segundos que tenemos de 100% de evasión inicial con la global. Y entonces no lo aprovechamos. Pues nos interesa tener la frontlane pegadito a nuestro enemigo para aprovechar esos primeros segundos y sacarle ventaja de vida. Por eso mismo, el DK ahora mismo no lo he dejado delante. Lo tengo ahí detrás escondido. Guardamos el Trent y el Prophet porque cualquiera de los dos que pueda subir nos asegura tener un Druida 3 con esa enchantress que ya tenemos 2. O incluso, si subieran los dos, podríamos quitar la enchantress y tener un personaje más con evasivo. Bueno, terminamos de cuadrar la formación. Vamos, ronda de pollos. A ver qué tal se da. De momento, nuestra mejor baza es el Phantom. Un Phantom 3 estrellas mete una burrada, gente. Y la pega que tiene la unidad Phantom, que es muy blandita, ¿vale? Pero llevamos un evasivo 6. Así que va a ser menos blandita de lo normal. Sí que va a zampar magias a tope. Sí que hay que tener cuidado con los aturdir. Pero por lo menos lo que es ataques físicos va a zampar menos daño. A ver qué objeto pillamos. Porque montones de cosas nos podrían servir. Objetos de daño, objetos de tanqueo, globales... Vamos a ver. Tenemos luna ahí en medio de la formación también. Que tenemos junto al de K, ¿no? Para beneficiarnos de ese caballeros. Hemos terminado la ronda súper rápido y ahora el tiempo de espera se está haciendo eterno un poco. Vamos mirando rivales mientras. Viendo cómo están posicionados. Viendo qué tienen. Qué objetos. Donde podemos hacerles más daño. Pillamos rompecráneos. Se lo metemos a la Phantom. Que es nuestra fuente principal de daño. No es el mejor ítem DPS. Hemos tenido un poco de mala suerte. Nos podía haber salido algo que potenciarse muchísimo más. Pero bueno. De momento es lo mejor que tenemos. Y ya de paso que salta al backline. Pues que haga un poquito más de daño. Que aturda. Y vamos buscando esas druidas. Quemando todo el oro. Pero nada, gente. De momento. No ha habido suerte. Venga. Nuevo match. Cuidadito con ese sadufín. ¿Habéis visto ese booty que ha explotado con la Phantom? Mirad. Mirad la Phantom, ¿eh? Cuando salta el prop del crítico. 722. Nos está durando bastante ese inventor. Ha explotado al sadufín. Y ahí ha explotado también al Tinker. Buah, la Phantom a puntito a puntito de morir, ¿eh? Ha sido la que se ha metido detrás y ha empezado ahí a picar. Ese trabajo se puede hacer muy bien con una Phantom. Se puede hacer muy bien con un Slark. También, ¿vale? Podemos hacer la misma función con Slark. Se puede hacer incluso con un Beastmaster o con un Lican, ¿vale? Si llevamos cazadores. También se puede hacer ese trabajo de ir reventando unidades. Phantom... O sea, Phantom. Prophet 2. Enchantress 2. El daño de la Phantom estábamos viendo. 6K. 6600. Nos aseguramos un Druida 3, ¿vale? Druidas. Unidades que no son muy fuertes en el late. Pero de momento nos ayudan a tener esa alianza de basilo. Tenemos la Phantom ahí metida de lleno. Pegando a los Warlocks. Veis que salta un montón de evadir. Evadir, 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 evadir. Y por eso han spameado algo menos de lo normal, ¿eh? Aún así nos ha tocado justo con lo que he comentado antes que nos podía reventar. Que es una build que tenga un sustain a la hora de aguantar muy bestia, ¿vale? ¿Por qué esta build aguanta? Ya no por los Warlocks. Sino porque tiene caballeros. Tiene una mitigación de daño muy alta. Entonces, a nada que se cure un poquito. No es como la build pura de Warlocks. Que dependen totalmente de la curación. Sino que ellos dependen de... Esa reducción de daño. Y luego todas las curaciones, lógicamente, que vayan recibiendo. Si tú a una unidad que mitiga el 40% de daño que recibe le curas 100. Esos 100 de vida van a ser mucho más valiosos que si se los curas a una unidad que no tiene mitigación de daño. Porque realmente es como si le estuvieses curando 140. Bueno, otro que nos puede dar problemas. Un poco repetido, ¿no? Porque también lleva caballeros. Y también lleva Warlocks. Así que tiene buen sustain. Se ha notado ligeramente el cambio que hemos hecho, gente. Que ha sido meter un tanque más. Por lo tanto, pues la Phantom ha tardado un poquito más en recibir daño. Pero no, se ha explotado bastante pronto, ¿eh? No tenemos frontline como tal. O sea, tenemos la mitigación de daño de evasivo a todos los personajes evasivos. En este momento tenemos 7 en tablero. Que para el meta actual 7 evasivos es una burrada. 7 héroes de la misma alianza es una burrada. Pero bueno, está funcionando bien, ¿no? Estamos en un segundo puesto. La gente se va eliminando. De hecho, habéis visto como se ha equiparado un poquito el tema del oro, ¿no? Todos están a level 9. Nosotros estamos jugando a level 8. Estamos jugando con una unidad menos. En este momento dependemos bastante del proc de los evasivos. Dependemos bastante del proc de la Phantom. Que está ahí en medio. Acuchillando. A ver si salta algún crítico. De momento no. Está ahí en medio. Haciendo evadir, evadir. Lo que sí que va metiendo son aturdir, ¿eh? Parece que no, pero con el martillo va metiendo aturdir. Evadir. Otra vez evade. Evade la Phantom. ¿Veis? Por eso está viviendo tanto. Evade y se va curando con la global que estamos arrastrando de las primeras rondas de cuando muere un druida. O sea, estamos jugando a desgaste. A ganar a desgaste a una de las mejores builds de desgaste. Como es Caballeros Warlocks. O sea, estamos haciendo desgaste contra desgaste. Y bueno, al final le hemos defendido. Le hemos defendido y le hemos metido daño también al que hemos atacado. Muy importante. Ronda 30. Los famosos dinosaurios tan asquerosos para muchos de nosotros. Me incluyo, me incluyo. Porque mucha gente me estuvisteis diciendo en los últimos directos que os da asco cómo está la ronda 30. Y sí, la verdad que hay que llevar una build que haga muchísimo daño burst. O una build que sea capaz de aguantar muchísimo para luego ya cuando tengan en cooldown las habilidades y dejen de curarse, poder matarlos. Vamos para allá. Contra los Mega Warlocks. Les estamos bajando vida. El Phantom directamente ha cogido y ha explotado a uno de ellos. O sea, es que en lo que he cerrado la tienda ya no había dinosaurios. El Phantom, gente. Criticazos de Phantom. De momento, ahí estamos, ¿vale? Podemos acabar primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero ya estamos en uno de esos cinco puestos. Y una partida por la que no dábamos nada cuando hemos empezado. Porque creo que éramos los que teníamos peor early en la ronda 4, 5 y 6. Metemos el Cliff a la Phantom, gente. Es nuestro DPS principal. Hemos volcado todo en la Phantom. Metemos el Aturdir en Luna. Que sigue funcionando bastante bien. Además la tenemos ahí en medio de la formación. No debería de morir pronto. Y ahora Phantom tiene probabilidad de hacer críticos zonales, ¿vale? Porque si mete un crítico a un tío, el daño del Cliff va a dar a las unidades cercanas. Vamos a ver esto. Porque puede estar curioso y divertido. Vamos a seguir el movimiento de la Phantom, ¿eh? Desaparece la Phantom. Se va al backline. Está tirando Cliff. ¿Habéis visto? Ha saltado. Madre mía. Madre mía. Ha borrado una unidad. La draw. Ha borrado tres unidades. Madre mía. Los dos trolls. De un crítico. Mirad el daño de la Phantom. 10k prácticamente. Y todo ese daño que vemos en morado, azul oscuro, como queráis llamarlo. Es daño del objeto. Daño del Cliff. Daño zonal añadido. Madre mía. O sea, ha sido un crítico tan gordo. Que simplemente el daño dispersado, ¿vale? En zona del Cliff. Ha servido para matar al troll que estaba al lado. No sé si se ha pegado al Witch y ha matado al Batrider. O ha pegado al Batrider y ha matado al Witch. En cualquier caso, se ha volado a los dos. Y también a la línea que tenía delante con la draw. También ha volado. Nuevamente, gastamos oro para intentar equipararnos. Porque ahora mismo la ventaja que teníamos era nuestro DPS. Tres estrellas. Pero teníamos desventaja total en cuanto a cantidad de héroes en tablero. Hemos metido el Morphling. Luego sacamos un Sand King. Que a mí me gusta más que el Morphling. Es un categoría 4. Tiene más vida, ¿vale? Tiene también ese Aturdir. Que podemos llegar a utilizar ese FF. Y sobre todo, completamos alianza de asesinos para que la Phantom ya no solo dependa del crítico de su pasiva, sino que también ahora... Madre mía. No sé si ha sido un crítico de 2.000 eso. Daño de la Phantom otra vez. Rondando los 10.000 prácticamente. Y quedamos tres. Quedamos tres, gente. Quedamos dos. Quedamos dos, gente. Y esta build... Me toca un poco las narices. Warlock, Belicoso, Inventor. Tiene muchísima regeneración. Tiene muchísima regeneración esa build. ¿Qué pasa? Que el combate va a ser un poco random. Porque aunque los Warlocks sí que es cierto que si les evadimos no se regeneran. Inventores y Belicoso, aunque evadamos, se regeneran sí o sí. ¿Por qué va a ser random? Porque vamos a depender de los procs que haga la Phantom. Y de los procs que hagan nuestros evadir. Si saltan críticos, vamos a poder matarlos. Si no saltan críticos, no vamos a poder matarlos. Tenemos la Phantom ahí delante. Está reventando su frontline. Empieza a comer muchísimo daño el zonal. Madre mía. Me ha reventado su backline de atrás, ¿vale? Hemos metido la Phantom ahí delante para hacer muchísima pupa en el frontline. Y nos hemos comido todo el daño que venía de atrás. Ese necro, esa shadow y ese tinker, ¿vale? Si queréis parar el vídeo y lo veis. Ya veréis que le ha entrado un montonazo de daño de zonal a la Phantom. O sea, gente, hay que cambiar eso. No podemos poner que nuestra unidad principal muera tan pronto. Necesitamos colocar ahí delante otra cosa. ¿Por qué he dejado la Phantom tanqueando? Porque se beneficia de... Ay, no podemos pillar ese Sankin. Lo vamos a guardar para la próxima ronda. Suponiendo que haya próxima ronda. Porque estamos a una hostia ambos. Vamos a cambiar la Phantom para atrás. Y decía que prefiero dejar una unidad evasiva delante y no el DK. Porque nos beneficiamos de ese Vadir que tenemos inicial. Y el DK al final, como pega a distancia convirtiéndose en dragón. Vale, ahora la Phantom sí que ha ido al backline. Ha borrado a su shadow. Estamos pegando a necro. No le hemos conseguido meter crítico todavía. No sale crítico. Ahora sí que le borramos. Pero bueno, el necro ha tirado un par de zonales. Cuidadito con los zonales del Tinker. Que tiene un Tinker 3. Tinker 3 igual de peligroso que nuestro Phantom. O más, eh. Es que el Tinker también me encanta muchísimo comunidad. Cuidadito que queda ese Clover. Que aguanta una burrada. Mirad cómo se regenera gente. Mirad cómo se regenera... Belicoso inventor, eh. Defendemos. Y él también nos defiende. No le ha bajado la vida. Ronda 35. Ahora sí que podemos coger ese Sand King que habíamos dejado bloqueado, ¿vale? No va a ser un buffo tan fuerte como el de él. Que se ha metido un Tinker 3 estrellas. Me gusta más su configuración porque es más sólida, ¿vale? Tiene una regeneración base. Tiene un daño base. No depende tanto del proc. La configuración que llevamos nosotros. También me gusta mucho. Si no, no lo hubiese hecho. Pero dependemos más de probabilidad, ¿no? Tenemos probabilidad de. Tenemos probabilidad de reventar unidades de un hit y de evadir los ataques. Pero son probabilidades. Como ya digo, pueden saltar 3 críticos seguidos y que la Phantom se cargue a 6 unidades. O no saltar ninguno y que se giren a pegar a la Phantom y la acaben matando. Pueden pasar las dos cosas. Y lo mismo con las unidades evasivas. Tenemos probabilidad de que no nos peguen los autoataques. O tenemos probabilidad de que nos entre todo. Nos estamos enfrentando, en teoría, junto a Asesinos, una de las configuraciones que nos puede hacer counter a esta build de evasivos, ¿vale? Que como ya he comentado en rondas anteriores, pues son estas formaciones que están enfocadas a regeneración vastísima de vida. Lleva ese necro que da curación a todo. Lleva esos warlocks que da curación a todo. Aunque los anulamos en parte con el evadir, no anulamos su configuración porque lleva inventores belicosos que también le dan muchísima regeneración. Y mirad el ítem que lleva de categoría 5, ¿vale? En el... Timbershaw creo que era, ¿no? Que todavía, pues, le da un poquito más de aguante ya que nos reduce a nosotros estadísticas. Bueno, viene combate, gente. Ronda 36. Ronda 36. Necesitamos defender y matarle. El phantom ha matado a su necro. Cuidado con ese Timbershaw 3 estrellas. Es que mirad, Timbershaw 3 estrellas y el Dicken 3 estrellas están muy fuertes, ¿eh? Nos han reventado la phantom. Es que no es que esté fuerte la phantom 3 estrellas. Es que las unidades de categoría 3, 3 estrellas están muy fuertes. No hay dios que baje esas unidades. Lo que está costando. Madre mía, ¿eh? Bueno, pues hemos defendido con creces porque nos han quedado varias unidades. Y él nos ha defendido. O sea, es una cosa que me maravilla. Lo de los combates clones. Vamos a ver. Yo defiendo de una manera que podría haberle metido... Pues no he contado las estrellas exactamente, gente. Pero vamos, estamos en una ronda 37. Así que ya 4 vidas entran. Y luego teníamos uno de 3 estrellas vivo y varios de 2. Así que le hubiésemos metido unas 12 vidas. Pero en su pantalla él nos ha defendido a nosotros perfectamente. Estará pensando exactamente lo mismo. Joder, tío. Aquí le he defendido con varias unidades y me ha reventado en el otro lado. Ya nos han dicho que es algo que van a cambiar lo de los combates clones. Pero bueno, de momento lo tenemos aquí todavía. Así que es lo que hay. Nos ha entrado bastante daño inicial. Cuidadito. Se nos muere el tren muy pronto. La phantom la teníamos en el backline. Ha tardado muchísimo en saltar porque estaba distraída con las unidades suyas. Pegando el shadowfien. Se ha metido la phantom ahí en medio. Se ha posicionado bastante mal. No me gusta que esté ahí la phantom. De hecho, ha muerto. O sea, se ha metido la phantom entre... De las 4 unidades que había ahí, 3 muy gordas. Ojito, porque aquí le estamos reventando. Le podemos meter bastante daño. Él nos está reventando en la nuestra. De hecho, acaba de reventarnos. Y acabamos de reventarle en la suya, gente. Medio segundo de diferencia. Le hemos hecho 15 de daño y nos ha hecho 14. O sea, segundo puesto. Nos ha matado medio segundo antes nuestra última unidad que nosotros a él. Podría haber sido esto un primer puesto. Era una lotería. O sea, mirad lo de los combates clones. En serio, gente. En serio. ¿Qué os voy a decir? Le hemos reventado en su pantalla. Nos ha reventado en nuestra pantalla. Medio segundo de diferencia en el tiempo que ha tardado en caer la última unidad en cada una de las pantallas. Bueno, segundo puesto. Podría haber sido un primero, sí. Pero podría haber sido un último, ¿no? Ha empezado muy mal la partida. Hemos conseguido remontar jugando de forma agresiva. Y además, jugando con una configuración de evasivos que para nada está dentro del meta. Hay cosas muchísimo más fuertes. Pero aún así, con ello, pues quería demostrar, ¿vale? Que tenemos varias formas de jugar en el meta actual. Que aunque empecemos la partida muy mal y no tengamos las alianzas más fuertes de lo que se está jugando en este momento. Metiendo dinero de forma agresiva. Buscando unidades, pues que a lo mejor sean más raras que no utilice todo el mundo. O en este caso, jugando evasivos que no utiliza bastante a los Warlocks. Aunque en esta partida no hemos visto a nadie que fuese puro Warlocks. Pues hemos llegado a una final y hemos sacado un segundo puesto que está muy bien. Así que nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero como siempre que os haya gustado. Que os haya servido. Que os haya soltado alguna perlita a lo largo de todo el gameplay. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Que de verdad se agradece un montonazo. Y suscribiros al canal para no perderos nada sobre Dota Underlords. Cualquier cosa que queráis decir, preguntar, sugerir. Podéis hacerlo como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, después de esta partida espero que haya quedado claro que en el meta actual se premia bastante el juego agresivo. Así que pues tenemos que hacer un cambio de chip. Esa forma que teníamos de jugar antiguamente, de ahorrar dinero. Ahora tenemos que gestionarlo de una forma diferente, ¿vale? Es importante tener un equilibrio entre la gestión de la cantidad de vidas, la cantidad de oro y la cantidad de héroes. Así como las estrellas de estos de lo que tenemos en tablero. Cualquier otra cosita. Os recuerdo que estoy todas las noches jugando en mi Twitch. Yugo con tres y barra baja tv. Y ya dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.